BásquetDominicano.com WOOOOOOOH!! Y ya soy el representante social de Estados Unidos de 2020 Respecto Luis Felipe, queremos nosotros saber, ¿Cuántos años fue que tu duraste en la NBA? No, nada más jugué 5 años O sea que no te salen los chiles de pension Alright, se sale, 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 se sale Eso llega, eso llega Luis Felipe, bueno Luis Felipe está roto acá Both are the leaders lounge, let's check in on them and out O sea que tú tienes lo tuyo ¡Wow! ¡Malo! ¡Mala casa! ¡Malo también! ¡Aquí tenemos al Rey! ¡Aquí tenemos al Rey! ¡El Rey! ¡El hombre duro! ¡Entonces el tipo tuyo llega bien! ¡Tú vives como! ¡Tú vives como! ¡Tú tienes una casita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mirale el flor! ¡Shut up! ¡I love you! ¡I love you! ¡I love you! ¡Eso es lo que es! ¡Oh yo! ¡Luis! ¡Una preguntita! ¡Tú tienes una casita en un cajito! ¡Tienes algo con! ¡Yo tengo un conuco! ¡Un conuco con un bombillo! ¡Un conuco con un bombillo! ¡Un conuco con un bombillo! ¡En Santiago! ¡Pero tienes hasta una ponchera grande! ¡Pero tienes hasta una ponchera grande! ¡Porque estás seguro! ¡Es un conuco con un bombillo! ¡Es una ponchera! ¡Es una ponchera! ¡Estamos como! ¡El señor me ha dado... ¡El señor me ha dado... ¡El señor me ha dado muchas emociones! ¡Mirante el juego! ¡Por eso que tengo ya más de once años representando la NBA! ¡Y eso es lo que me da la fuerza de siempre estar aquí! ¡Que hay una buena relación! ¡Es siempre estar con los jugadores! ¿Tú me entiendes? ¡Y eso es lo que se ha mantenido! ¡Es justo salvo! ¡Porque estamos acotando a los jugadores! ¡Así también como... ¡Para los españoles! ¡Para todos! ¡Porque sabemos que es tu compromiso! ¡Tu gente del GUG! ¡Dime! ¡Estamos duro! ¡Estamos contentos! ¡Mira! ¡Lo que más me atrae de lo que está ocurriendo en el GUG! No es solamente que uno está jugando... ¡Nosotros en el club hemos creado... ...un club de ajedrez! ¡Tenemos juve! ¡Tenemos karáter! Tenemos ahora mismo clase de Zumba, baloncesto masculino y femenino. Estamos abriendo un cuarto de computadora. O sea, quiere decir que el GOS se ha convertido en lo que la gente pensaba que era un club de baloncesto. O sea, la última cultura cultural, social, cultural, social. Y estamos esperando que el par de semanitas, yo soy sonero, soy empezar también a ser un son todos los domines en el patio de Cuba. Última, última pregunta. Dale un flow ahí, dale un flow ahí. Última pregunta. Overflow o Cartago. Para no meter ninguna, dos minutos.